¡Suscríbete! 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 Pero mis ojos no pueden tantas lágrimas guardar A pesar de lo que digan no me olvido compañeros De que el pan que mi animal no da la vida De que la pandemia y la libertad siempre será para que la vida Le han trompasado de acero pero no corcovea nada el animal por así Es tiempo de campana, tiempo de aplaudirlo A Federico Camacho Está todo dispuesto señores De Rebequita en alto le espere con su camisa para darle un chilo por allí Lo sacó el mundo largo de la libertad Me lo bajo el Poca Luz por allí Vamos a darle un aplauso a Oscar Fernández La gloria de volver a mi país 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 De volver a mi país